Puedes ser que el tiempo Nos distraiga y no nos deje ver Más allá del cielo y la distancia Todo puede ser Pero estoy seguro De que somos todos Los que alimentamos tu sonrisa Al amanecer Sé que soy tus pasos Tu camino a la eternidad Sé que tu mirada Es un refugio lleno de bondad Dominar el mundo Solo en un segundo Levantar tus manos Construyendo la felicidad Y así la vida pasará No dejamos de pensar en ti Amarte así Buscando la manera De encender un nuevo sol Para tu vida Hoy quiero regalarte una sonrisa Alimentar tu piel con un abrazo Al cielo caminar Cubrirte con un mato De ilusión Con nuestro amor Para tu vida No quiero desbocarme De tu vida Alimentar tu piel Con un abrazo Al cielo caminar Cubrirte con un mato De ilusión Con nuestro amor Para tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.